Ha pasado todo tan deprisa, día a día vi correr la vida Tú llegaste y me enseñaste a respirar Tu sonrisa no conoce el miedo, yo he llenado de algodón el suelo Que no haría para no verte llorar Eres la raíz que me enseñó a aterrizar, mi fragilidad y mi fuego Tuve que ver tus ojos, para entenderlo todo Y en todos mis deseos, habitan tus latidos Pude tomar tu mano, y todo fue tan claro Puedo cruzar desiertos, siguiendo tus latidos Me robó tu mano, y todo fue tan claro Me robó tu mano, y todo fue tan claro